Hola, hola, ¿qué tal? Disculpa. ¿Tú conoces a Valentina Salamanca? ¿Sabes cuál es su departamento? Sí. Ahí. Gracias. ¡Valentina! ¡Piero! ¡Piero! Mi salvadora, de verdad eres un ángel que cayó del cielo. Oye, si te agarro en un mal momento, tú dime y vengo otro día. No, 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 está bien. En serio. ¿Trajiste lo que te pedí? Sí, acá está. Buenazo. También te traje un regalo. Es una tarta exótica, deliciosa. Es una mezcla de amaranto y menta. ¿Qué tal? ¡Guau! Gracias. Ojalá te guste. Pero qué mal creada soy. Pasa, por favor. Oye, gracias. ¿Te pasaste? Permiso. Un poquito más de tu amor Un poquitito más de mi amor Al fin te encontré Hola, Vale. Hola. ¿Qué tal? Hace tiempo que no te veía por acá. Bien, bien. Sí, he estado lleno de trabajo y he tenido que salir fuera del lima de varios fines de semana. ¿Tú cómo estás? El juicio es pronto, ¿no? Mañana. Por eso estoy un poco nervioso, pero todo tiene que salir bien. Voy a ir con mucha fe. Me he conseguido un abogado nuevo. Dicen que es bueno. Me voy a reunir con él. Qué bien, qué bien. No te molesto, entonces. Chao. Chao. Julián, Julián. Suerte mañana. Gracias. Oye, Vale. ¿Y no te gustaría salir a pasear un día de estos? No sé, a comer algo. Algo en food truck, de repente. ¿Puede ser? Qué increíble te quedó el collar. Hola, mi reina. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás, compadre? ¿Todo bien? Oye, ¿cómo te va con las pizzas, ah? Bien, bien, bien. Los martes pido dos. Dos por uno. Pero yo vendo sándwiches. Bueno, es lo mismo, ¿no? Pizzas, sándwiches. Igual es pura harina. Oye, debe ser bien entretenido tener uno de esos carritos, ¿no? Están como de moda. Debe ser bien simpático. Hablando entretenido, ¿le dijiste que nos estamos yendo mañana, bechadito? ¿Le contaste? No. ¿No? ¿No? La comida del norte es maravillosa. Es exclusiva, es riquísima, es única. ¿Sabes por qué? No. ¿No? Porque la gente del norte cocina con sus propios ingredientes, con los de la zona. Entonces eso la vuelve exclusiva, única. Ah, mira qué bonito. Bacán, bacán. Bueno, pásala bien, bechadito. Gracias. Oye, que te siga yendo bien con tu carrito, ¿eh? Sí. ¿Vamos? Ahora resulta que no sabes todo lo que me sucedió. Te adueñaste de mis sueños y de mi corazón.